¡Vámonos recio pedazo! Ven a bailar, a bailar calabaciado Que no se caiga el sombrero Soy vaquero atrabancado Por la mañana, la suave brisa Rosa mi cara, el sol me daña Cuando a los campos, saco a mi cuaco Arriesganado, sembrar la tierra Y yo te llevo en mis pensamientos Dulce criatura y a Dios le pido Que te conserve porque te quiero Bien de mi vida, ángel del cielo ¡Ahora! ¡Ahora! Ay, ya está aquí, ya llegó tu enamorado Quiero que sienta la dicha De tenerte aquí a mi lado Ay, ámame, quédeme como yo te amo Vaquerita de mi vida Soy tu fiel enamorado Ven a bailar, a bailar calabaciado Que no se caiga el sombrero Soy vaquero atrabancado Por la mañana, la suave brisa Rosa mi cara, el sol me daña Cuando a los campos, saco a mi cuaco Arriesganado, sembrar la tierra Y yo te llevo en mis pensamientos Dulce criatura y a Dios le pido Que te conserve porque te quiero Bien de mi vida, ángel del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!